El Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer Es muy importante que ustedes registren que si bien es cierto la violencia es mala, es negativa, la violencia contra las mujeres todavía es más mala y más negativa. Yo les quiero pedir a todos los caballeros que están aquí que me ayuden para que tratemos siempre de que la violencia contra la mujer sea nula, que desaparezca, que respetemos mucho a las mujeres y que hagamos que los demás respeten también a las mujeres. Esto es muy importante que se los diga el gobernador, que respetemos a la mujer, que construyamos todos los días un mejor ambiente. Si ya de por sí Guerrero tiene problemas por ser un Estado con un alto índice de violencia, empecemos por nuestra propia casa. Tratemos de que en nuestra casa exista más respeto, más afecto, más tolerancia hacia los demás, especialmente hacia las mujeres. Quienes tienen hijas no les gustaría que nadie las tratara mal, entonces eduquemos muy bien a nuestros hijos y hagamos también que todos los que están con nuestra influencia escuchen la palabra siempre de promover el respeto. Si nosotros promovemos respeto, si nosotros promovemos no generar ningún acto de violencia, ni verbal, ni mucho menos material, estoy seguro que nuestro Estado va a ser mejor. Nuestras familias en el Estado van a estar mejor. Por eso el gobernador en esta ocasión les plantea a todos ustedes, a todos los que están aquí y a todos los que me puedan escuchar, donde estén, que entre todos propiciemos un mejor clima y respetemos mucho a las mujeres. No solamente las respetemos, las valoremos, porque siempre las mujeres son las que están pendientes de todo, de los niños, de las niñas, del papá, hasta de las suegras están pendientes, ¿verdad? Ahí está, ya ven, ahí está. Entonces nobleza obliga, hay que respetar mucho a las mujeres y hay que tratar que este Estado sea mejor en todos los aspectos.